Domingo yo estoy en la casa cuidando porque la señora no está. A las 11 de la mañana en el sillo de mi bestia y me voy al matadero a dejar unos 37 animales que ya vamos a dejar. Entonces cuando yo regreso, hallo el daño. Me roban dos gallos, incluyendo el padrote, un pollo, hijo de él, una cutacha envainada, un asadón, un sombrero borsalino. Y le di seguimiento, pues, cuando eran las 6 de la tarde yo ya había dado el objetivo de quién era. Vine a poner la denuncia aquí y lo capturaron y aquí está. ¿Y quién es el sujeto? Se llama Lenín. No, los apellidos sí no lo sé. ¿Ese es de qué? ¿Es de ahí mismo? Es de aquí, el Evaristo. Sí, yo vivo en San Diego. ¿Pero ya recuperó las cosas? Falta una nada más, falta un asadón. En el caso de los animales, ¿temos entendido que son de raza? Ah, claro, claro. Padrote me cuesta 2.000, pues yo los he estado dando a 500. Y el borsalino, pues, ustedes saben que es un poco caro. ¿Es la primera vez que ha estado en problemas? De robo, sí. De robo, sí. Primer B. ¿Su nombre? José Francisco Rocha.